En la ciudad de Bogotá se reunieron con funcionarios del Ministerio de Salud, el Secretario de Salud del Municipio de Arauca y el Alcalde de Arauca, con el fin de gestionar recursos para la S Jaime Alvarado y Castilla. Estuvimos en la semana inmediatamente anterior, adelantando una gestión de tipo administrativo con unos delegados del Ministerio de Salud. Fue una reunión de muy buena aceptación por parte de ellos con la Administración Municipal. Se lograron ciertos recursos ya para que nuestro municipio pueda articular con la S Jaime Alvarado y Castilla para darle, digamos así, un oxígeno a nuestra S Municipal. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, dijo que algunos recursos serán para el mejoramiento de infraestructura de la S Jaime Alvarado y Castilla. Son recursos que se van a articular, son recursos que algunos serán para el mejoramiento de infraestructura de nuestra S Jaime Alvarado, para el funcionamiento como tal, talento humano, y básicamente es para mejorar como tal la dotación de nuestra S Jaime Alvarado en todo lo que corresponde a los centros de salud urbanos y rurales. El jefe de la cartera de salud del municipio de Arauca explicó cómo está funcionando la S Jaime Alvarado y Castilla por la pandemia del COVID-19. Pues usted sabe que toca hacer y seguir los alineamientos del Ministerio Nacional, Carlos. En este momento se están haciendo citas prioritarias, pero básicamente se está haciendo por plataformas, las plataformas que conocemos nosotros, vías telefónicas, consultas telemedicinas, para de esta manera no haya un contagio, de esa manera nosotros poder, ellos en su vacina, poder mitigar el contagio del COVID-19. En los próximos días estarían llegando los recursos gestionados por el Gobierno Municipal ante el Ministerio de Salud para la S Jaime Alvarado y Castilla.